20 años es la pena máxima que se aplicará a las personas que cometan el delito de trata de personas en Nicaragua. Parlamentarios aseguran que el proyecto de ley es novedoso y contempla la elaboración de un registro único con respecto a las cifras oficiales sobre los casos de trata de personas para evitar el subregistro denunciado por organismos de la sociedad civil. La ley exige ahora que si usted está al frente de un organismo no gubernamental, le dice que usted está frente a 60 casos, lo más lógico es que los conozca la policía, que los documente la policía y la fiscalía. Y entonces la fiscalía les va a requerir a estas organizaciones, les va a requerir de información fidedigna con datos que pueda dársele persecución al delito. También establece que el Ministerio de Educación debe incluir en su currícula escolar el tema de la prevención para advertir a los estudiantes sobre el delito. Nosotros lo estamos determinando en la ley, que si en la currícula escolar va a ir el tema de la trata de personas. Diputados opositores respaldan el proyecto de ley y confirman que habrá fondos económicos para la prevención y protección. Específicamente del presupuesto de la República y de los bienes incautados a los tratantes. El proyecto de ley ratifica funciones a la coalición nacional que será la encargada de formular propuestas para la atención y protección a las víctimas del delito. También crea una nueva instancia como el Comité Ejecutivo, que tiene la atribución de coordinar y facilitar el funcionamiento de la coalición. Sin embargo, esta representante del Instituto de Estudios Estratégicos recomienda revisar esas funciones para evitar conflictos. La creación del nuevo comité va a estar también a cargo del Ministerio de Gobernación. Entonces van a haber dos instancias bajo la misma institución pública, que es lo que nosotros tenemos en el tema de la jerarquización del proceso, del proceso de creación de políticas públicas, del proceso de prevención a través de campañas y acciones de prevención y atención directa a víctimas, y el tema de cómo también se va a regular la asistencia a la víctima. Actualmente el delito de trata de personas en todas sus modalidades se tipifica únicamente en el artículo 182 del Código Penal, con sanciones de 7 a 12 años. Según las Naciones Unidas, 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación sexual, comercial o laboral en los últimos 25 años. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CD24 Noticias.